Y ahora, la encuesta de Luna TV, que hable el pueblo. Recientemente, los legisladores están recolectando firmas para aprobar una ley de que obligue a los funcionarios públicos a tener que utilizar las escuelas y los hospitales públicos. Vamos a ver qué opina la gente. Yo diría que debe de ir el riqueo del pobre a la misma escuela pública. En Chile, Estados Unidos, no es que haga igualdad en el mundo, pero en Estados Unidos, por lo menos, el riqueo tiene derecho a las cosas y el pobre también se le hace fácil. Aquí, el riqueo tiene cada día más y el pobre tiene cada día menos. Aunque es decisión de los padres, pero, ¿cómo entiendes? Eso no le ve el inconveniente. Eso va a depender de la posibilidad de cada quien. Y si ellos entienden, ellos pueden tener una mejor calidad pagando un colegio, porque, como tú entenderás, en las escuelas no tienen la misma calidad que en los colegios. Sí, porque todos somos seres humanos y tenemos derecho a hacer igualdad ante todo. No por la capacidad de otra persona, debemos de echar abajo a otro. Sí, estoy de acuerdo de que los funcionarios envíen a los niños a las escuelas públicas y a los hospitales, tal y igual que como nosotros los pobres lo hacemos. Para que sea una sociedad justa, estoy de acuerdo, sí. Porque no se puede tener esa diferencia. Porque sean funcionarios, pueden estudiar, tú sabes, igual como si fueran de los pobres. Sí, estoy de acuerdo. El sistema educativo de nuestro país debería ser uniforme. Bueno, yo digo que sí, porque todos somos iguales. Entonces, todos tenemos los mismos derechos. Por eso yo digo que pueden ir a una escuela pública o a un hospital público. Yo estoy de acuerdo que los hijos de los funcionarios alemanes de la escuela, al hospital público. Esta ha sido la encuesta de Luna TV. Hasta la próxima.